Vayamos a la detención de una persona por intento de robo agravado. Mira, Diego, mi amigo que seré. Dios mío. Imagínate si esto te llega a... Ya te da miedo nomás. Sí, te da miedo nada más, ¿verdad? Tétano te da. ¿Eh? Primero tétano. Verás, no, que pucha, el cuchillo está, mira, afiladísimo. Un tía agudo, sí, sin mango, pero probablemente, mira, está envuelto nomás el cuchillo, una especie de mantelito. Y este tenía la persona que intentó el robo agravado, robo agravado, le dicen cuando es con arma y compañía, ¿verdad? Dos señoras en el kilómetro 23 de la Ruta 1 en el barrio San José Obrero, jurisdicción de la comisaría 33 Central de Posta de Viraró. Hubo denuncia de las víctimas, reaccionaron los oficiales del grupo Lince y encontraron a esta persona cuya identidad es David, Cristian David Aquino, de 43 años, con varios antecedentes ya tiene. Ya estaba incluso supuestamente en estado etílico o con algún algo de estupefaciente. Imagínate para que pudiera atacarlo de esta manera felizmente. Las víctimas, que son dos señoras, corrieron, avisaron a la policía y no fueron alcanzadas a esta señora por este cuchillo tremendo. Si esto te llega a alcanzar, uno no sabe después si va a contar la historia o no, ¿verdad? Pero está detenida esta persona, me refiero a Cristian David Aquino, de 43 años de edad. Vayamos a escuchar al oficial Augusto López. Corrió la chica, logrando huir, ¿verdad? Había una segunda víctima por ahí también, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hay de esta persona oficial, del muchacho que le detuvieron? ¿Ya es un muchacho que suele ocasionar problemas acá en la zona o...? Es un muchacho con varios antecedentes. Acá vemos en el informe que tiene varios antecedentes por hurto. Acá de la zona. ¿Ese cuchillo es artesanal? ¿Encontraron su poder los policías ahora? Sí, artesanal. ¿Sin mango, perdió? Sí, mango. Pero mirá que estamos hablando de un cuchillo filoso, puntiagudo. Sí. ¿Llegó a emplear oficial contra la víctima o no? No, por suerte no. ¿Y este corrió de los policías para...? Este corrió entrando Neyujaro, ¿verdad? Y con la ayuda de los links y personales, esta se logró la captura de Neyujaro.